¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo y traemos otra charlita, esta vez con Salva Jiménez, de su canal de Twitch, os dejaré su canal de Twitch y la charlita completa en ese directo que hicimos el otro día en su canal, hablando un poquito del Atlético de Madrid, de la situación y tal, por si queréis verlo directos de entero y ir a seguirle porque es muy interesante. Y nada, otra charlita, me apetecía tenerla también en el canal porque hablamos un poco de todo, la verdad, una charla muy amena y seguramente que os guste mucho. Darle un pedazo de like, por favor, suscribiros, activar la campanita lo que queréis en los comentarios y venga, disfrutar de ella. Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que si valoramos toda su temporada, estábamos haciéndolo ahora con la del FC Barcelona y creo que hay pocas cosas a sacar como positivas. Del Atlético de Madrid, Juanma, mira que empezó bien la temporada, con un Morata que parecía que iba camino de ser Pichichi, con un Antoine Griezmann que estaba a un nivel espectacular, con un Atlético que yo decía, Jolines, este año con estos números da la sensación de que el equipo puede estar ahí hasta el último momento. Lo cierto es que ya estás fuera de la Champions, es que estás fuera de la Copa y lo que para mí es más dramático de todo es que estás a 20 puntos del líder. Porque estar cuarto en Liga, para mí, cuarto como tal no me parece un drama. El tema está en a qué distancia estás del primero, porque yo es lo que estaba diciendo por aquí, Juanma, y ya pasamos a escuchar tu opinión. A ver cuál es la opinión que tú tienes, que a lo mejor me dices, Alba, pues yo estoy totalmente en contra de lo que estás diciendo. Pero yo soy de la opinión que al Atlético de Madrid no hay que exigirle, como sí que hay que exigirle, por ejemplo, a Real Madrid y FC Barcelona, desde el primer día que empieza la Liga, que la ganen. Creo que es la exigencia que hay mínima para estos dos equipos. Pueden conseguirlo, no pueden conseguirlo, al final solo lo va a conseguir uno y va a estar ahí seguramente el foco entre si es el Madrid o es el Barça. Y por esto yo creo que al Atlético de Madrid no se le puede exigir ganar la Liga temporada tras temporada. Pero creo que sí hay que exigirle, oye, estate ahí en la pelea, como mínimo que tu nombre suene hasta la jornada 33, hasta la jornada 34. Que vaya sonando el Atlético de Madrid. Oye, el Atleti está a 3 del líder, está a 5 del líder. Cuidado que como pinche el líder, el Atlético se puede meter y luego no ganas la Liga. Bueno, pero has estado ahí, dando que hablar, tu nombre ha sonado en más de una ocasión. Puedes ganarla, puedes perderla. Pero, ostras, es que este año, insisto, para mí es mucho más dramático el estar a 20 del líder que el haber quedado fuera de la Copa del Rey y fuera de la Champions. No sé tú cómo lo ves. Igual, la verdad que igual. Bueno, aprovecho para agradecerte la invitación. La verdad que, bueno, un poco el resumen que has hecho tú. Yo al Atleti nunca le exijo, nunca, hasta el momento nunca se le ha exigido, al menos desde mi parte, ganar un título, ni Liga, ni Copa, ni Champions, mucho menos. Pero sí estar ahí, ¿no? Y bueno, bien lo has dicho tú, se le exige que se hable del Atleti, ¿no? De estar, yo mínimo, ya tercero, mínimo tercero, porque a lo mejor por presupuesto, si nos ceñimos únicamente a lo económico, pues se ha bajado un poco porque la plantilla se ha devaluado, has hecho inversiones, etc. Inversiones me refiero fuera del equipo, porque lo que es el equipo, has hecho la mínima. Pero bueno, mínimo tercero, mínimo estar ahí, yo que sé, que puedas darle un susto al Madrid, que puedas darle un susto al Barça. Este año, por ejemplo, en Liga has conseguido ser el único que ha ganado al Madrid. Hay gente celebrando la Copa a ganar al Madrid, como cada año, ¿no?, que se le gana. A mí, la verdad que ya, mira, me hace ilusión, no te voy a mentir. Ganar Madrid, lo que tú quieras. Todos los partidos se los hemos competido y solo nos han ganado en Arabia. Pero hay que dar un pasito más. También te digo que con la inversión que se hace y con la plantilla que se le pone a disposición al Simeone, poco hay que hacer, pero Simeone también se equivoca, ¿no? Entonces este año, en la Liga, descolgado, restando bastantes jornadas ya para el final de la temporada, no tenías nada que hacer. Pero peligrando en diversos momentos de la temporada esa cuarta plaza que te da la viabilidad de este club, o lo que al menos nos han vendido durante todos estos años. Y te fuiste al último para un quinto, ¿eh? Te fuiste al último para un quinto. El Athletic pierde, o bueno, empata dos partidos seguidos que te podías poner ya prácticamente con la cuarta plaza casi casi asegurada. Yo queriendo exigirle al Atlético de Madrid que gane todos los partidos que les quedan ya una vez que pierde la Champions. Y bueno, pues al final te encuentras con una realidad muy diferente. En la Champions, oye, no se ha hecho mal papel, pero en cuanto que sale fuera de casa a decidir los partidos, tanto en Copa como en Champions, que tampoco creo que se haya hecho mal papel. Lo que pasa es que yo tengo una teoría con la Copa que como no da dinero al Atlético de Madrid no le interesa, dado también las declaraciones que hizo Diego Pablo Siménez nada más terminar el partido, que es como dijo algo así como vamos a centrarnos en el Betis, que es realmente lo que le interesa al club. Eso me dejó claro que a lo mejor, no sé, no quiero decir que se dejaran ni mucho menos, pero que a lo mejor no tenían el 100% de los sentidos puestos, ¿no? Entonces, bueno, en la Copa has tenido... Es más, perdona que te corte, Juanma, y recuerdo, porque además hace poco se viralizó el corte este, cuando llega Simeone al Atlético de Madrid, año 2012, él explica en una entrevista, creo que años vista, que la directiva le daba a entender a Simeone que lo importante era quedar entre los cuatro primeros, y recuerdo que ese año, bueno, y lo explica Simeone, el equipo estaba luchando por intentar llegar a la final de la Europa League. Y claro, Simeone por un lado explicaba que él como entrenador tenía la ambición de obviamente transmitirle a los suyos que quería ganar, el vestuario tenía la ilusión de que quería ganar, pero desde arriba te decían y te puntualizaban, oye, que sí, que está muy bien ganar esto por lo que tú acabas de apuntar, pero lo que me da el dinero no es ganar la Europa League, porque además sabemos que la Europa League a nivel económico no tiene el impacto que puede tener una Champions, mientras que el quedar cuarto en Liga te da el acceso a Champions, te da el jugar grupos, si pasas te metes en octavos y sabemos también el impacto económico que eso tiene, así que ahora que has dicho justo esto, he recordado ese fragmento que el otro día vi que rulaba por Twitter, creo que en los compañeros de Atlético está precisamente. Sí, 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 sí. Sí, cuando le da por trabajar a Adri Barrios es maravilloso. No, en serio, el mensaje no ha cambiado, lo que ha cambiado es la forma que tiene el Atlético de Madrid de llegar a ese mensaje o llegar a ese objetivo, es decir, la inversión poco a poco ha ido disminuyendo, han salido, como tú dices, no sé si lo han subido hoy o lo subieron ayer, el tema de la inversión que es prácticamente nula, aparte de esta temporada fichas a jugadores gratis, mayores o inviertes en jugadores que al final ni siquiera están jugando a día de hoy en el Atlético de Madrid, caso de Soyuncu y caso de Galán, que ya no entro a decir si son más o menos buenos, si te pueden gustar más o no pueden gustar menos, pero a lo mejor Simeone lo que necesita es que se le dé un arreón, que espero que este año, este verano, se pueda dar porque va a ser, creo, un verano de locos para el Atlético de Madrid, pero me da la sensación de que de los 47 nombres diarios que van a salir, al final llegarán 2, 3, a no ser que haya esa revolución que venían diciendo. Pero me quiero seguir refiriendo un poco también a los resultados globales, entre comillas, y es que todos los resultados coinciden en una cosa, en cuanto que te sacan fuera de casa a discernir una competición, estás perdido, al menos esta temporada, se demuestran que en la Copa del Rey juegas contra el Lugo Primera, por ejemplo, a mí me hace ilusión, Salva, no te voy a mentir, me hace ilusión jugar la Copa del Rey, ¿por qué no? Yo creía que si superábamos al Atlético, íbamos a ganarla, lo tenía bastante claro, me daba igual quién lo hizo, porque tanto la Real como el Mallorca éramos equipos superiores, lo tengo bastante claro, ¿no? Pero llegas, el único partido en el que te exigen fuera de casa, porque lo demás sí, lo has pasado mal contra el Madrid, lo has pasado mal contra el Sevilla, con el Lugo, pues bueno, no fue un paseo de Rosas, pero eres superior y tal, pero en cuanto que llegas y juegas una segunda parte de locos, un error de Rinildo te condena en el partido, llegas fuera de casa, ¡pam! Batacazo, fuera de casa. ¿Sabes? Champions, ¿qué pasó? En la fase de grupos, partido contra el Celtic un poquito de aquella manera, luego terminas empatando con esa roja de Paul, y luego ya los demás partidos fuera de casa, pues bueno, más o menos en la Champions, que es la competición que creo que la mayoría de los futbolistas es la que les importa, pues más o menos lo has sacado bien, ¿no? ¿Qué ha pasado? Llegas a las eliminatorias, te llega el Inter, en casa, o sea, fuera de casa, te encierras atrás, vuelves a cometer un pequeño error, de los 28.000 tiros que te tiraron, y que Parago Blanco sacó la defensa, te entra uno, y tienes que ir a tu casa a sacar el partido, lo sacas de una manera épica, de una manera heroica, los penaltis, en casa, repito, ¿vale? y tienes la mala suerte de que en la ronda siguiente te toca con el equipo, vamos a ser sinceros, más débil de todos los que había en el bombo de la Champions, lo tengo clarísimo, y eso, cuando pasó el sorteo, la gente decía, no, es que cuando somos favoritos, malo, y yo decía, tío, pues a ver si cambiamos esa cosa, lo malo que fue, que aquí en casa lo sacas, que podías haberlo sacado con 3-0 fácilmente, y te vas casi, casi con 2-2, al final fue 2-1, pero te vas con 2-2, y sucumbe fuera de casa, te come el ambiente, unos cambios que no se entienden, una mentalidad que tampoco se entienden, y al final, ¿qué pasa? la tónica que se repite durante esta temporada es que todo lo que haces bien en casa, lo fastidias fuera de casa, y al final, es eso, o sea, hay datos que te dicen que el Atlético Madrid en Liga estaría peleando por el descenso fuera de casa, o, sí, peleando por no descender, si no hubieras sacado los resultados en casa, ¿no? Entonces, es un problema muy gordo, es un problema muy gordo, también es un problema muy gordo la falta de competitividad de ciertos futbolistas de la plantilla en según qué partidos, o en según qué épocas del año, ¿no? Justo cuando se van a hacer los parámetros de selecciones, casualmente se pierde la Champions, ya no se puede competir con nada, viene el Mundial, la Eurocopa, y alguno quiere ir a los Juegos Olímpicos, ¿a mí qué quieres que te diga? Me da que hay mucha gente acomodada, te cuentan por un lado que a lo mejor hay gente que sabe que ya no va a continuar y que por eso no le importa nada, yo eso no me lo termino de creer, pero hay gente muy acomodada, saben que van a jugar sí o sí, porque no hay más, si el problema es ese. Le pongo el caso de, un caso concreto, antes de hablar de lo de De Paul, si quieres, el caso de Molina. Molina sabe que va a jugar, porque primero, lo pidió el entrenador, segundo, el otro día, por ejemplo, Llorente no estaba, y tercero, si tú no confías en, 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 ¿cómo te lo digo? No confías tanto en Pablo Barrios para ponerlo prácticamente todos los partidos, porque a lo mejor tampoco está dándote el nivel, va a jugar Molina de Carrilero y Llorente de, de, de medio derecho, si no de Paul y Llorente de delantero, ahora que Molata no está, o lo que sea. Molina va a jugar, sabe que va a jugar, entonces, ¿qué pasa? Yo llevo pidiendo desde que llevo Molina un lateral derecho que le apriete un poquito, o sea, vamos a ver, Salva, si tú estuvieras solo y tú supieras que tu canal es el más visto, hagas lo que hagas, aunque estés aquí así, no te vas a esforzar nada, es lo que, para que la gente le diga, ¿qué le pasa a Molina? Molina sabe que va a jugar, haga lo que haga, va a jugar, entonces, yo lo que quiero, yo lo que quiero en ese club es, uno, si, si de verdad es una mala racha, tráele a alguien que le presione, o si es dos, si, si de verdad no vale, vuelta, pero como, como con Molina, te digo, con, con algún jugador más, incluido, un Soyunchu de turno, un Javi Galán que no cuenta para Simeone, y que lo quieren meter en otras operaciones, Gabriel Paulista se lo fumó Simeone, por el error de Cádiz, venía haciéndolo muy bien, un error, Reinildo parece que ya ha perdido la confianza de Simeone, el caso de Hermoso, parece que está fuera ya del Atlético de Madrid, que no va a renovar, Savic veremos a ver lo que pasa ahí, también con el tema, con el tema que has dicho de Molina, y por no olvidarnos de esto, Juanma, es que vienes de una etapa, en la que creo que no era necesario, que tuvieses competencia, para que todos diecen el 100%, porque, ¿quién era la competencia de Juanfran? ¿Quién era la competencia de Filipe Luis? Es decir, yo recuerdo cuando estaba en Suba, recuerdo cuando fichasteis a Jesús Gámez, recuerdo cuando había... ¿Pero lo tenías? Sí, sí, si no te digo que no, pero eran futbolistas que tú dabas por hecho, que algo muy malo tenía que ocurrir en el Atlético de Madrid, para que Juanfran se sentase en el banquillo, o para que Filipe Luis se sentase en el banquillo, es decir, había una diferencia abismal entre el titular y el suplente, es como cuando el año pasado tienes a Doherty, tú sabías que Doherty llega, pues para chupar banquillos. Mira, no me acordaba, fíjate, tengo tantas cosas en la cabeza, que se me había olvidado Doherty, Doherty hizo, puede ser que hiciera que Molina hiciera una segunda vuelta de locos. Vale, venía con el subidón del mundial, lo que tú quieras, pero tú tienes ahí un tío, que vale que ha venido para seis meses, pero que no te relajes, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, la cosa es que, como no inviertes, como no haces una buena planificación en verano, como llevas sin hacer buenas planificaciones varios años, no tienes una doble posición, ¿sabes? Tiras de parches, Tiras de Llorente, que Llorente no es carrilero, es que Llorente ni siquiera es delantero, es medio dentro, interior, llámalo como quieras, que el tío es una bestia, sí, que te rinde hasta de portero, también, pero como no inviertes, como no haces una planificación decente para doblar posiciones, que lo único que te interesa es quedar bien con la gente y traer cuatro cositas que no te cuesten mucho dinero, llegas a esto, llegas a descubrir que Molina es un jugador normalito, con una vuelta y media buena en el Udinese, que me lo dijeron ayer gente que ve la liga italiana y que lo veía, y media vuelta aquí en Atlético de Madrid. Molina, el primer partido, además que yo lo recuerdo siempre porque fui a verlo, es un Atleti Villarreal de la temporada pasada en el Metropolitano, le expulsan a cinco metros de mí por hacer así, porque es que no se enteraba ni del nodo, Salva, te lo digo de verdad, y sigue sin enterarse, eh, oye, que cuando le da por enterarse, le da por hacer cosas bien, es un tío muy usable y un tío que tal, bien, pero no da... Yo lo decía el otro día por aquí, Juanma, que para mí, en la segunda vuelta del año pasado, fue el mejor lateral derecho de la liga española, pero claro, es lo que tú dices, venía con el subidón de la liga, también el Atlético de Madrid con esa presión quitada, de que ya lo único que le quedaba era la liga, donde no podían ganarla tampoco, porque estaban muy lejos del primer clasificado, y todos coincidimos con que el Atlético de Madrid, la segunda vuelta que hace el año pasado, desde ser aspirante a ser el mejor equipo de la liga, junto al FC Barcelona en números, estuvieron ahí los dos equipos disputando, pero... Pero te corto, con un partido por semana, Salva. Sí, sí, por eso digo, por eso digo, con un partido por semana, claro, está fuera de todo ya. Está hecho por tener dos. Claro, ese es el punto, ese es el punto, que el año pasado ya estabas fuera de todo y tenías un partido por semana, y entonces quizá eso, pues desvirtuó un poco la realidad de creernos, jolines, que bien está el Atlético de Madrid, empezó muy bien el Atlético de Madrid este año, la temporada, cuando también tenía solo un partido por semana, y en cuanto empezaron a aparecer las necesidades, de tienes dos partidos por semana, ya tenías que ir eligiendo partidos, ¿no? De dónde puedo meter más leña o más mecha que en otro, y ahí te ibas cayendo, y bueno, luego también el tema de jugar fuera de casa este año, yo no sé si tú has dado opinión de esto, Juanma, en tu canal, o cuando te han invitado a otros canales, de si tú no encuentras explicación alguna, que el Atlético de Madrid en casa, solo haya perdido dos partidos esta temporada, contra el Atlético en Copa, y contra el FC Barcelona en Liga, pero en el resto de partidos, siendo infinitamente superiores a sus rivales, es más, contra el Atlético en la derrota de Copa, para mí también fue superior el Atlético de Madrid, el único que tacharía como inferior, fue en la derrota contra el Barça, pero es que luego fuera de casa, yo no digo que perder en campo del Barcelona esté mal, al final es algo que entra en los planes, en el Bernabéu no perdiste, empataste en el último minuto, y casi incluso puedes saber a victoria, por el momento en el que sacaste el partido, encima jugando un partido bastante descafeinado aquel día, pero macho, este año has perdido por ejemplo, en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, has perdido en el campo del Alavés, que no son equipos es cierto, que estén luchando por la permanencia, porque ya están permanecidos ambos, pero creo que tienes mucho mejor equipo tú, que estos dos equipos que he mencionado, y la principal diferencia que yo noté, y me voy al más reciente, el del otro día del Alavés, es la actitud con la que van unos, y la actitud con la que van otros, tú ves al delantero del Atlético de Madrid, que en este caso era el pequeño de los Simeones, tú ves a Simeone presionando, yendo a morder en todas, y tú dices, yo sé que Simeone, si lo meten en el Atlético de Madrid, muy probablemente, no te mejora Álvaro Murata, y no te mejora siquiera, a lo mejor a Ángel Correa, por calidad de futbolista, pero por actitud, me parece que es la actitud, que se le tiene que exigir a algún futbolista, y yo creo que el Atlético de Madrid, fuera de casa hay muchos partidos, que ha picado de eso, de que algunos salen a, bueno, vamos a pasearnos por aquí, a ver si con el escudo del Atlético de Madrid, que es uno de los equipos más grandes de España, en estos últimos años, desde que está Simeone, siempre estás ahí arriba, a ver si por ser el Atlético de Madrid, gana, y te das cuenta de que no, de que no gana. Mira, a la respuesta de tu pregunta, de qué pasa con este Atlético, fuera de entre casa, creo que es únicamente en falta de actitud, en casa saben que está, ya, a ver, esto se remonta a, y lo voy a decir así, a la gente que si lo oye del Atlético, seguramente le moleste, pero lo tengo que decir, porque creo que es lo que hay, desde que volvió, esto que ves aquí, el escudo, desde que volvió esto, el campo, el campo da gusto ir a verlo, vale, yo la última vez que he ido al, fui la temporada pasada al Metropolitano, en un Atlético español, el 1-1, el fondo sur entró tarde, el ambiente era irrespirable, yo me fui, aparte enfadado por el partido, dije que no volvía más, hasta que no se solucionara esto, porque daba, no, no, es como, te sientes incómodo con tu propia gente, ¿sabes? Era una cosa muy rara, volví este año con el Mallorca, y ostras, tío, qué cambio, macho, qué cambio, qué felicidad la gente, qué bien, qué todo, y saben que la gente está con ellos, y saben que el sábado, contra el Athletic, no van a, no van a ver reproches, y no van a ver nada, van a, van a animar los 90 minutos, y ya está, que a ver, merecido una pitada la tienen, sí, pero es falta de actitud, comodidad, acomodo, fuera de casa no tienen esa, esa seguridad, porque no hay un público que les anime, no hay un público que les apoye, es más, les ponen muchas veces contra las cuerdas, rivales que tú has dicho, me remonto, por ejemplo, también a un rival que, que joder, que podría, podría estar en tu liga como el Valencia, el Valencia te metió tres, tío, después de un parón de selecciones ahí, en las primeras jornadas, te metió tres, luego, al Celta le ganas porque juegas contra diez, por ejemplo, te hablo de dos partidos así, ¿vale? Luego ya el de las Palmas insostenible, la derrota en Cádiz insostenible, hay partidos que me permiten que también te digo que ha ganado. Bueno, y la de Sevilla, es cierto que el Sevilla es un equipo que, como tú bien apuntas, Juan, me has apuntado con el Valencia, el Sevilla por nombre, y por lo que ha sido, perdón, en los últimos años, seguramente, lo asociemos a más rival directo de lo que, de lo que realmente está siendo esta temporada, pero el Sevilla, si no es por O'Black, ostras, es que tuvo Isaac Romero, varias bastante claras en el Pizjuane. Le ganaste en Copa, ganaste en Copa, no siendo tan, 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 tan superior al final, pero vas a la realidad de fuera de casa y te, y sucumbes. Vas a la realidad de fuera de casa y sucumbes, y entonces, Almería también, ¿no? Almería que acabo de ver la imagen de De Paul, a mí que no me vengan a decir que es una buena temporada, porque no lo es, no lo es. Y quien venga a decirme que es una buena temporada es que vive o en un mundo paralelo o no se entera ni del nodo lo que es este club. Hay gente cada vez más, Alba, y esto a lo mejor os sorprende a la gente del chat de a ti, está creyendo que la mejor manera para que este Atlético de Madrid se revolucione y vuelva a resurgir como lo ha hecho durante la etapa de Simeone, es cayendo a la Europa League. Cada vez, de verdad, ayer me sorprendió mucho en el directo, me lo dijeron cerca de 10 personas, cerca de 10 personas, luego lees comentarios y la gente cada vez va teniendo esa sensación de que la revolución que te van a, o que te llevan vendiendo, perdón, desde hace meses que va a pasar en el Atlético de Madrid, la mejor manera es cayendo a la Europa League. Yo no quiero que pase eso, la verdad, pero hay mucha gente que está de acuerdo con que a lo mejor es el golpe que hace falta. La cosa es que muchos no entenderán que Simeone tiene una clasión en su contrato que si cae la Europa League pues está fuera o veremos a ver lo que pasaría con Simeone. Aún así te digo, Juanma, esta es un poco, esta me recuerda un poco a la de Valencia, Málaga, and company, de, oye, el problema se soluciona descendiendo a segunda. Sí, a ver, puedes pensar que te los quitas de encima, pero el Málaga descendió y no se quitó a nadie de encima, por ejemplo. y el Valencia a lo mejor, ahora este año está haciendo un temporadón, pero el Valencia a lo mejor hubiese descendido y Peter Lim no hubiese vendido el club, entonces sí, puede llegar a pensarse uno, oye, mira, si el Atlético se queda quinto, que sería pues el descenso aplicado a los Valencia o Málaga, es decir, tu objetivo está quedar en este caso entre los cuatro primeros, el del Valencia y el del Málaga era quedarte en primera y hacer posible de los diez primeros para arriba o doce primeros para arriba y el Málaga se acabó yendo al descenso y el Valencia se quedó el año pasado al borde del precipicio. Y tú puedes pensar, oye, pues mira, aquí está la solución, ya el tema está en que la gente esta no termine de vender el club o siga apropiándose a este o siga estando unido a este, ligado a este, porque encima sí que es cierto que se empieza ya a escuchar cada vez más y más rumores de que se quiere vender por parte de Gil Marín y Cerezo el Atlético de Madrid, pero cada día hay una fecha nueva, Juanma, yo no sé si tú esto, o sea, si esto lo habéis comentado de que hay una fecha definitiva o fijada, pero es que hace poco leí en el artículo del mundo que hasta que no se termine la nueva ciudad deportiva que está preparando el Atlético de Madrid en el Metropolitano no se quieren marchar y el otro día me puse por curiosidad a leer qué es lo que había y tienen que hacer una playa artificial, tienen que hacer un montón de edificios. Es una cosa de locos. O sea, eso hasta la locos salva. Doy por hecho que cuál es la fecha que tiene prevista de que eso se acabe. 27. A ver, es que a ver, tú remóntate, lo que pasa es que como tú eres un poco más global pero la gente del Alti que esté aquí se va a acordar, a Simeone se le renueva hasta 2027, cuando en verdad Simeone no renueva más de dos años desde hace algunos. Piénsalo. A ver, cerca, cerca no vivo pero para ir a ciertos lugares, de hecho ahora voy a pasar por ahí, es que no está ni empezado. O sea, están con los accesos, con los accesos que es un caos, por cierto, acceder al Metropolitano por según qué zonas en coches es un auténtico caos. A ver, que lo van a dejar guapísimo, sí, pero tal. Entonces, yo creo que hasta el 27 vamos a tener que tragar. No sé si con Simeone, que creo que sí porque también es con el, es el muro que separa la afición de la directiva, por eso yo no pierdo el tiempo diciendo que quiero que se vaya Simeone, que quiero que, es que no pierdo el tiempo porque sé que no se va a ir. Es decir, el año pasado... Dicen por aquí en el chat que Rubén Uri ha dicho o sea, dijo en uno de sus directos, no sé si esto es verídico o no, a lo mejor me dice Salvat, yo esto no lo sé, que el club ya estaba vendido. Sí, a ver, pero es que eso, a ver, salieron muchas informaciones con el tema de de que el club estaba vendido. Pero entiendo que puede estar apalabrado, ¿no? Pero hasta que... Puede estar, pueden estar, a ver, yo no te digo un club de más de mil millones no se vende de la noche a la mañana, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente está quitándose deuda, quitándose deuda y deuda y deuda y deuda. ¿Por qué? Porque lo vas a vender por mil, mil doscientos millones, pero en realidad te vas a quedar con la mitad. Ahora mismo, los propios, o sea, ahora mismo, Gil, Marín y Cerezo se quedarían con la mitad, con quinientos y pico millones por toda la deuda que tiene Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? Que el Atlético de Madrid invierte porque de alguna forma fiscalmente como que te quita, bueno, una movida que no me he enterado, pero vamos, con lo que me explicó mi padre era como que fiscalmente el magno esto que quieren hacer como que también le sumaba valor al Atlético de Madrid como entidad, como empresa, como club y que te... y que te... te hacía como que... que te pudieras quedar con más dinero. Ahora bien, hasta el 2027 tragamos, sí, el tema de Simeone es que no se va a ir, es que a no ser que Atlético de Madrid quede fuera de conference, es que no se va a ir, es que de verdad no se va a ir y tampoco le van a echar porque si alguien se entera que han echado a Simeone es que eso puede ser una... una... bueno, se acaban en noticias de las manifestaciones que se hacían en el túnel de la M30 del Calderón que yo he oído alguna hace... hace años a... eso se puede quedar cortísimo. O sea, eso se puede quedar cortísimo. Date cuenta que ahora las oficinas están en el estadio, un poco separadas, bueno, no son un poco separadas, un poco en una esquina, pero están en el estadio. Yo no quiero saber lo que se puede convertir eso si el Simeone se entra a alguien que lo han echado. Simeone, partimos de la base, te guste o no te guste y a mí me pueden gustar más algunas decisiones, puedo estar más de acuerdo con otro, pienso que el partido a partido, como lo conocíamos, murió porque no ha demostrado esta temporada y tal, pero no se van, no lo van a echar, salvo, no lo van a echar y no van a meter a su nombre. Yo aún así te hago una pregunta, ¿tú crees que Simeone es el problema? No, es uno de ellos, no, a ver, uno de ellos, no, 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 a ver, que no se me saque el contexto, tiene su parte de culpa, no es uno de ellos, no es uno de los, o sea, pero estamos de acuerdo en que si el Atlético de Madrid está como está esta temporada, obviamente, que parte de culpa es de Simeone, pero la pregunta es, exactamente, ¿la solución es cargarse a Simeone? No, para que no haya out of context, esa es la pregunta, exactamente, exactamente, ¿la solución es cargarse a Simeone? No, 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 la solución es darle a Simeone herramientas con las que competir, darle a Simeone, si tú, darle a Simeone, darle al equipo una planificación decente, una inversión decente y herramientas que son jugadores para poder competir dado los estándares que tú le marcas cada temporada, que son hacer buen papel en Copa, aunque les importe un carajo la Copa, quedar entre los cuatro primeros en la Liga, aunque sí que es verdad que yo ya les estoy exigiendo entre los tres primeros, yo desde hace un par de años les estoy exigiendo entre los tres primeros porque creo que se puede hacer, y llegar mínimo a octavos de Champions, ¿sabes? Eso, me parecen objetivos viables, bueno, darle herramientas si quieres aspirar a más, es que has estado a un gol prácticamente con una plantilla mediocre y con unos planteamientos que a mí no me gustaban ni con una gestión de minutos mala y con una inversión prácticamente nula y con jugadores súper acomodados has estado a un gol o un par de goles de meterte en las semifinales de Champions. Es que, es que aún así, o sea, ¿cómo va a ser el problema de Simeone? No, tiene su parte de culpa. Gilmarín, ¿por qué no pone un duro? Berta, ¿por qué no sabe buscar jugadores buenos? No sé si Simeone porque luego tiene decisiones y cambios y no cambios, por ejemplo, el esquema en algunas ocasiones que yo creo que se puede haber cambiado, que también llevan a esto, una gestión de minutos con Griezmann, una gestión de minutos con Coque, ahora, lo del caso, entre comillas, de Arthur Vermeeren o de Arthur Vermeeren, como lo quieras llamar. Justamente me han dicho por el chat que por qué está jugando tampoco, a ver, yo entiendo que también el hecho de venir de Bélgica. Que no va a jugar, que hasta el final de temporada no va a jugar. O sea, me sorprendería mucho que Vermeeren juegue más de... También te digo una cosa, Juanma, media hora en todo lo que queda. Muchos futbolistas que han acabado siendo importantes con Simeone, el principal de todos es Llorente, han pasado por esa mili, por decirlo de alguna forma, en la que... Griezmann pasó por la mili, Griezmann estuvo los primeros meses que jugaba nada, cuidado, cuidado, pero va más allá, va más allá. Algunos tienen la teoría de que es una confrontación Simeone con la directiva, un mensaje para llamar, para llamar la atención, otros tienen la teoría de que... Bueno, pues el chaval tiene que adaptarse o viene de jugar en lo que podemos decir una segunda división, una liga Jariper Motion que como la liga Júpiter esta de Bélgica, pues no lo sé, yo ya no sé a quién creer. Sinceramente te digo, yo ya no sé a quién creer. Lo que está claro es que el chaval este ha costado 20 millones, que ha sido la inversión más grande de la temporada, la ha hecho en invierno, y que el chaval no juega, que el chaval vino, le puso ahí, le tiró a los leones, hizo un partido de aquella manera contra el Rayo y que luego en los partidos que ha jugado, creo que contra, creo que fue contra el Cádiz perdiendo, fue de lo mejorcito del partido, de lo poco salvable junto con Salim Eljevari y cuando jugó, me recuerdo, contra el Betis, puede ser, si no recuerdo mal, también se le veía más suelto, se le veía más suelto, se le veía como más entrando en juego y tal, tampoco lo ha hecho tan mal. Yo lo que le digo, el otro día contra el Girona, ¿no le puedes meter 10 minutos con el partido prácticamente resuelto? Podrías meterle. El otro día contra el Dortmund, no agotan los cambios, no le puedes dar unos minutillos, ya te da lo mismo, te están pasando por encima, no le puedes dar unos minutillos y hacer al chaval que juegue también en la Champions, no lo hace. Ya hay decisiones que no entiendo. El otro día no era la vez, ¿no te iba a mejorar lo que había en el campo vermel en que estaban todos con la misma intensidad que mi abuela con el andador? Por favor. A mí me sorprende mucho que... Mira lo que hizo Abde. Sí, sí, me sorprende mucho que... Te gustó Abde y cómo descendía, tío. Que Saúl sigue siendo la apuesta principal de Simeone, es una de las que a mí me sorprende muchísimo. Ya para cerrar, Juanma, has hablado antes de nombres que sonarán y sonarán como todos los veranos. El otro día leí un tuit, ahora no recuerdo a quién se lo leí, que decía el verano del Atlético de Madrid será lo de siempre. Empezarán sonando 45 nombres, luego sonarán 10, luego terminarán no llegando nadie y por último el fichaje es retener A y inserte nombre de jugador que suena que podía salir y entonces se termina quedando. Pero yo el otro día vi un tuit de Irene Egede El día 1 de septiembre, cuidado, no te esperes antes, el día 1 de septiembre para que no haya margen de maniobra. Tal cual. Como el año pasado con Caracol. Con Feliz y la venta de caracol. Eso es. Claro, claro. Que el otro día vi un tuit de Irene Egede que ponía, o sea, al final era una pagi plantilla, era entiendo que un deseo suyo más que información obvio, pero le metías al Atlético de Madrid, ella metía a Guido, a Cristian Mosquera del Valencia y a Dovic y mira que te han mencionado tres futbolistas que ninguno de ellos yo los considero ni top 10 siquiera en su posición del mundo. Pero, tío, ya cambia el equipo. Tú lo ves y dices, jolines, Mosquera en defensa que lleva al Atlético de Madrid sin invertir en centrales años, porque pasta lleva tiempo sin gastarse dinero en un central. Bueno, Reinil fue el último en el que se gastó y no venía para ser central, venía para ser lateral izquierdo. Dovic, ostras, los números que tiene yo entiendo que te puede mejorar los números de Álvaro Morata que no ha sido mala la temporada la suya si tenemos en cuenta la primera vuelta pero es que es la segunda vuelta y mira que yo soy muy de Morata pero es que es indefendible la segunda vuelta de Álvaro Morata. Entonces, teniendo en cuenta eso, luego Guido, el 5 que tanto se lleva pidiendo del Atlético de Madrid que es cierto que se ha fichado a Vermeer pero como el chaval está ahora que si entra o no entra pues quizá una opción Guido que termina contrato con el Betis podría estar interesante. Veremos qué ocurre. De los nombres que empiezan a sonar ¿hay alguno que te ilusiona o no? A ver, me ilusiona Mosquera, tío. No te voy a mentir. El Atleti, algo que creo que quiere que va, iba a decir que va a hacer bien pero que quiere hacer bien que quiere empezar una nueva época en el club con jugadores jóvenes, ¿no? Con los Pablo Barrios, ya debutó el Jebari, tienes a un tipo como Vermeer, por ejemplo y todo lo que se ve pues es relativamente joven. Este Mosquera me ilusiona, en el medio se habla también, aunque ahora ya menos pero cuando acabe la liga ya verás cómo se habla más de Mats Biffer, el de Feyenoord y Matt O'Reilly el del Celtic que son jugadores que ya se han ido a por ellos y que los dos en declaraciones han dicho que estarían encantados de venir pero claro, hay que pagarles a sus equipos obviamente. Creo que el verano de Morata creo que el verano de Morata va a ser otra vez Juanma López con su camisetita por todos los lados como pasó el verano pasado. Yo la verdad que estoy bastante enfadado con ese tema y ya separando lo futbolístico que oye que meta todos los goles que quiera porque eso será bien para la Leti y para la selección pero creo que va a haber así Correa se va a ir Memphis en principio también se va a ir Hermoso no va a renovar Saviccio creo que se va a ir se habla de Mario digo de Mario de Marcos Alonso se habla de Ñeo Martínez se habla de un montón de nombres. Los últimos nombres que a mí me han ilusionado más Sálvateveo Todivo fíjate Todivo me ilusiona El tema está Juanma perdona que te corte que Todivo el otro día estaba escuchando una tertulia de culés que decían que está sonando para el United por 50 kilos o por 90 No, no, que sí, que sí pero quiero decir la lista de centrales que va a sonar para el Atlético de Madrid va a ser una locura una locura está sonando Todivo Mosquera creo que el de Norman para lo que es es demasiado caro en la Real lo que pasa es que nosotros tenemos la baza de Javi Galán A ver si el Atleti está dispuesto a dar ¿qué? 20 o 25 más Javi Galán que ya sería una operación en torno a 35 o 30 y pico millones de euros que bueno pero claro a ver lo que pide el Norman Te tiro un nombre que el otro día me lo tiraron por el chat Eric García como suplente más que suplente no porque se va a ir como sustituto de Hermoso teniendo en cuenta que además el Atleti y el Barça tendrán que volver a sentarse entiendo en la mesa por Joao Félix te pone o no te pone nada el nombre de Eric que ojo no está haciendo mala temporada en el Girona yo es que le llamo Gronk García entonces no lo quería decir yo lo has dicho tú no, no no, pero no en serio en serio a mí no me motiva nada yo no sé lo que pasará con el caso de Joao Félix cada día salen cosas nuevas de Méndez quería hacer esto lo último que ha salido es a un Sufati que ya lo que ya quiso bueno ya quisieron el Atleti traerlo el año pasado con esta operación de Joao Félix y fue una llamada esto lo conté una llamada de Simeone con Ansu Fati que le pedía ser titular y Simeone le dijo que venga hasta luego muy buenas y vete al Brighton que ni siquiera juega ¿sabes? o sea no sé lo que pasará Salva últimamente cuando ha sonado ya Ansu en España ha sonado para Valencia cosa que me encaja bastante teniendo en cuenta la influencia que tiene Méndez dentro del Valencia dentro del Barça con lo que sabiendo que Ansu es de Méndez ahí puede manejar y los a su antojo y luego Sevilla eso todos los que ha sonado pero yo Sevilla no sé en qué encaje qué encaje tendría si sigue Sánchez Flores porque en la doble punta yo no siento a Isaac Romero ni a Inesir para poner a Ansu y de carrerero yo no veo a Ansu Fati pegándose los esfuerzos que se pega o campos ¿tú crees que Isaac se va a quedar en el Sevilla? porque por lo que se ha hablado me han tirado por aquí que suena para el Atleti puede ser Isaac 20 milloncitos no está mal yo lo fichaba sin duda y más te digo una cosa Salva sabiendo que no se sabe lo que va a pasar con Samo Morodión que es otro que debería venir este año pero tiene muchas ofertas y superiores a 45 millones de clubes de Premier y sí, sí mira te mando por aquí mira te mando por aquí este artículo del As te lo voy a mandar por aquí por si le quieres echar un ojo ahora cuando yo me cuando yo me vaya y lo que se dice en el As son que tiene ¿por dónde me lo has pasado? ah vale ya está lo acabo de ver lo acabo de ver y bueno la gente en marca y en mundo deportivo se habla de que va a ir a hacer pretemporada y tal pero el As ha insistido siempre en cuidado con las ofertas con las ofertas millonarias por Samo Morodión que que oye que el Atleti ya sabemos cómo funciona entonces bueno hay que ver hay que ver también un poquito lo que estoy leyendo por aquí con propuestas dispuestas a alcanzar 40 y 45 kilos aunque el Atlético de momento cierra las puertas y que querría los 90 kilos de cláusula que tiene a ver entiendo que este verano 90 kilos no vas a sacar yo a Samo Morodión no lo vendería y entiendo que a ver no lo vendería pero claro es fácil decir no vendería a Samo Morodión pero es que también yo entiendo el que diga cómo no lo vas a vender Salva si es que te ha costado 6 y le sacas 45 en una temporada sin que haya tocado un balón con la camiseta del Atlético de Madrid o sea es un beneficio de 40 millones sin haberse vestido la camiseta y sin saber que va a ser este chaval en 5 años que yo soy de la opinión que este chaval tiene potencial para convertirse en el mejor delantero centro que hay en el fútbol español como nacionalizado español ¿no? de lo que tenemos en el fútbol de España pero aún así es que lo hemos visto con Ansu Fati chico que pintaba a estrella mundial que durante un tiempo se le llegó a posicionar por encima de los que pintaban a ser estrellas mundiales llámalo Vinicius llámalo Joao Félix y hoy con todo lo que ha ocurrido con Joao para mí Ansu parte por detrás de Joao en unos años a lo mejor cambia la tortilla pero incluso creo que Joao debiendo mucho Vinicius ya está en otra élite porque considero que es uno de los mejores del mundo pero Ansu Fati para mí hoy es menos que Joao Félix bueno Xavi tragó Xavi tragó y bueno al final parece que la tragada con Joao por lo de Cancelo pues salió bien no sé sinceramente a mí lo único que me parece lamentable es que Joao Félix haya sido el que haya marcado dos goles en la temporada eso es lo único que le valora al Atlético de Madrid que dejen de dejarnos con cara de tontos eso es lo único que digo el caso de Joao va a volver a ser largo sí quiero que vuelva a la pretemporada y que y que vea lo que lo que es bueno también que lo van a hacer pues a lo mejor no lo sé el caso de Joao yo mira te digo una cosa Salva es el único la única cosa negativa entre comillas en el entorno atlético y quiero que salga cuanto más mejor parte de que se vende muy bien todo lo que sea Joao Félix se vende muy bien si no por los culés por los atléticos que salga cuanto más y todo lo que futbolísticamente repito futbolísticamente sea sufrir y suele pasarlo regular yo me alegraré enormemente por todo el por toda la cosa mala y todo el daño que le ha hecho a la afición del atlético de Madrid y que y que a nadie pregunta pregunta overview que se vende muy bien a donde no se refería a Juanma que estuviese vendiendo bien no 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 que se vende muy bien a nivel de prensa a nivel de clics en youtube que al final Juanma tiene tiene un canal de youtube en el que tenéis que seguirlo donde se habla pues del atlético de Madrid y las cosas que suenan y ocurren con el atlético de Madrid entonces cada vez que hay cada vez que hay un titular en el que pone Joao Félix la gente como loca va a pinchar por eso que yo creía que no lo he explicado bien tú lo has entendido pero yo no lo he explicado no lo he explicado bien cada vídeo de Joao Félix además coges la frase perfecta que te metan ahí en el artículo o en el vídeo que reacciones o lo que sea y es que tío se vende muy bien así que sigan sacando artículos y cositas y cositas y cositas pones ahí la cara de Joao un título con letras rojas ahí brillantes y ya está y hablar de Joao Félix así que nada querido muchas gracias por invitarme en rojiblanco en rojiblanco es el canal de Juanma ya lo he pasado por aquí para que lo sigáis y ahí ya podéis ver cuando haya cuando haya en rojo bien llamativo Joao Félix y suenan cosas con Joao le pincháis le dais visualizaciones que esto siempre ayuda claro que sí Juanma tío muchas gracias por haberte pasado por aquí ha sido un placer estar este ratito charlando contigo veremos cómo termina la temporada para el Atlético de Madrid en cuarta o quinta posición de acabar en una o en otra creo que las valoraciones serían muy diferentes porque obviamente te marca mucho a nivel financiero todavía no está nada dicho creo que la semana que viene es claro la jornada esta que entra con ese Atlético de Madrid de Atlético de Madrid para mí es donde se va a dejar prácticamente todo sentenciado veremos qué ocurre y bueno a ver digo sentenciado si gana el Atlético si gana el Atlético creo que sigue todo muy apretado pero si ya ganas ese partido para mí ya marcas una pones una distancia de por medio bastante buena que dudo mucho que pierdas en las cinco jornadas que restan si te ganan bueno te empatan a puntos hacemos de albicelsaurio ojo eh vizelsaurio hacemos de albicelsaurio porque si no estamos jodidos si ganan empatan a puntos creo que sí creo que sí pero no estoy seguro te lo voy a mirar rápidamente sí sí empatan a puntos pero se quedarían por detrás por golaveraje seguramente se quedaría por detrás ¿quién? el Atlético primero va el particular claro no el golaveraje particular lo tiene ganado el Athletic Club claro claro te gané en San Mames creo que fue 2-0 te metes en un lío te metes en un lío si no ganas el sábado eso es tremendo bueno muchas gracias por invitarme que te vaya muy bien gracias fenómeno vamos hablando muchas gracias chao chao y hasta aquí mi gente esta charlita oye no ha estado mal me ha molado mucho también hablado con Salva que es un poco más de fútbol en general no habla tanto en concreto del Atlético pero lo disfruté mucho y por eso me apetecía tenerla aquí en el canal recordad que os dejo en el comentario fijado ¿vale? en la red de Salva García y nada nos vemos en el próximo vídeo bye bye chao